Acción. Blas, texto. Te escucho. Ey, estoy acá. Mirame. Cambio. Te escucho. Mirame, estoy acá. No lo mire, no lo mire. Sacá la cara. Agárralo, Nacho. Miralo. Sacame las manos, yo sé mirar solo. No, no, el otro. Muy bien, muy bien. Vamos de vuelta. Recuerden que tiene que ser una lucha. Entre dos fuerzas esto. Uno quiere y el otro no quiere. Cuando uno cambia y de golpe yo quiero, yo ya no quiero. Así no quiero. ¿Sí? Muy bien, ¿eh? Vamos. Bien, Blas, texto. Te escucho. Estoy acá, estoy acá. Mirame, mirame. Cambio. Mirá, más. Esto está ahí, acá. Miralo. Muy bien. Bueno, el matiz que trabajaron está bueno. Digamos, si no estuviesen preocupados por el otro, no estarían peleando tampoco. Digamos, el día donde me deje de importar a la otra persona es el día donde deje de discutir con él. Sería más o menos lo que están contando. Si no, si no me importás, ¿para qué voy a pelear con vos? ¿Para qué me voy a pelear? No voy. No valés nada. Pero se están peleando. Entonces eso está contando. Bien, corto. Gracias. Gracias.